Muy buenas a todos, amigos de Youtube. Hoy les traigo la continuación de esta gran historia, la cual no es mía. Todos los derechos van a mi amigo Joshua Hernández. En la descripción del vídeo estarán unos acortadores, los cuales son muy sencillos de usar. Solo tienen que apretar a uno de ellos, para después aparecer en una página, donde deben poner en No soy un robot. Esperar 10 segundos y de nuevo le das click y listo. Eso le ayudaría mucho a mi amigo y colega Teoría Sony Sama, quien es el diseñador de mi canal y me realiza las miniaturas de los fanfics. Ahora empecemos con los saludos. Saludos al Dylan, saludos a Black Destructor, saludos a Bastian Elnub, saludos al Patri del Monte, saludos a Eduardo Ricoiro, saludos a Federico Maidana, saludos a Blues Spirit, saludos a Bloxio 458, saludos a Magpul, y para concluir, saludos a Dilma 3107. Saludaré a los 15 primeros en pedirme los saludos en el comentario fijado. Meta de 1200 likes para la continuación. Sin más, continuemos con la historia. Continuando la parte anterior. Present Mic. Prepárense, porque esto va a arder en 3. Bakugo. Todos están debajo de mi. Present Mic. 2. Yaoyoruzu. Apunta a lo máximo siempre. Present Mic. 1. Ronin. Hora de rockear. Present Mic. Empiecen. La gente enloqueció en gritos, los héroes emocionados, Minink azotó su látigo y todos salieron corriendo, el festival deportivo de la UA había dado inicio. Todoroki aplicó un hielo muy grueso que cubría hasta la mitad de la rodilla de todos, esto pensando en Lida, Bakugo y en Izuku, el bicolor echó a correr pero pronto se dio cuenta de que su plan no sirvió de mucho pues vio como todos salieron del hielo aún con dificultades. Bakugo. ¿De verdad creíste que caería en eso de nuevo bastardo? Lida. La victoria es mía Todoroki. Todoroki. Ganensela. El bicolor avanzaba con velocidad pero pronto se dio cuenta de algo que lo puso un poco nervioso. Todoroki. ¿Dónde está mi dorilla? Yaoyoruzu. Estaba por en medio de todos. Todoroki. No lo veo, espera, ¿tú cómo? Yaoyoruzu. Sabía lo que harías, solo esperé el momento correcto y salté, estaba usando patines de hielo. La azabache sonrió mientras avanzaba rápidamente, el bicolor solo volteó al frente y avanzó. Yaoyoruzu. ¿Crees que él se haya quedado atrapado? Todoroki. Puede esquivar cualquier ataque, esto no sería la excepción, es por eso que tengo la guardia arriba, no quiero sorpresas y menos de su parte. Bakugo. Olvida a ese perro callejero, tu verdadero rival soy yo. El rubio estaba por dar una explosión cuando algo pasó entre ambos golpeando a Bakugo e impactándomo unos metros adelante, al disiparse el polvo se podía ver a Izuku, su camisa de deportes estaba abierta mostrando una camiseta negra. Roni. Interrumpo. Todoroki. ¿Cómo? Roni. Eso es fácil. El pecoso fue advertido y rápidamente volteó, sin mero aviso fue golpeado por una mano robótica, el chico fue arrojado de nuevo al túnel de salida, ahí estaban los robot de cero puntos. Todoroki. El cero puntos. Present Mic. Así es damas y caballeros, los robot de cero puntos regresan a la pelea. Yaoyoruzu. Son demasiados. No mentía, todo el camino estaba lleno, había un muro de los enormes robots, era imposible pasar por todo eso sin pelear, yaoyoruzu no titubeó. Se acercó a uno y rápidamente creó un lanzagranadas, pero lo curioso es que el artefacto se veía pequeño. Todoroki. No es por ofender pero necesitamos algo más grande yaoyoruzu. Yaoyoruzu. Solo el hombre puede hacer que algo tan pequeño sea tan mortal. La azabache disparó con extrema puntería, el misil se veía chico pero al tocar con su objetivo este hizo una gran explosión demostrando lo potente que era. Todoroki. Eso fue impresionante. Yaoyoruzu. Y hay más de donde vino eso. La chica empezó a formar otro misil pero se dio cuenta que había sido una mala idea un lanzamisiles, pues en el tiempo que se tardaría en recargar el robot se preparó para atacar, de pronto en el túnel de salida un montón de rocas empezó a moverse dejando salir una mano. Ronin. Veamos. El pecoso puso un rostro serio, respiró y dejó fluir el one for all al 100%. Ronin. No son personas reales, solo un montón de chatarra, bien, en ese caso, Mikiri. Al igual que hace tiempo el pecoso empezó a soltar vapor y los rayos lo empezaron a cubrir, una vez más logró combinar ambas técnicas, sus ojos cambiaron a una mirada más bestial, sus brazos fueron cubiertos por una capa ligera de sus látigos, haciendo unas garras en los dedos afianzándose del suelo, el pecoso soltó un rugido y preparándose salió corriendo. El chico atravesó a los otros competidores con cierta facilidad, empujándolos a los lados sin importarle nada ni nadie. El pecoso corría a toda velocidad casi como un guepardo, Todoroki se preguntaba cómo es que lograba hacerlo sin resbalarse hasta que vio los brazos del chico, Izuku rápidamente alcanzó a la peli negra y antes de que pudiera tocarlo, sus látigos se envolvieron en frente de él, haciendo un escudo, el chico tensó sus músculos y dio un gran salto que impactó y atravesó la mano robótica haciendo explosiones internas, Izuku salió del otro lado y corrió por el brazo, donde dio otro salto llegando a la cabeza y arrojó algo, lanzó su látigo negro y se columpió mientras detrás de él, la cabeza del monstruo mecánico explotaba. Yaoyorozu. ¿Estás bien? Izuku. Como nunca, qué bueno que me diste esa granada. Yaoyorozu. Sí, porque eres tan tonto que eres capaz de meterte. Ronin. Sigamos corriendo, esto apenas empieza. Enfrente de ambos se alzaba la enorme muralla de robots listos para combatir. Present Mic. Peleen. Bakugo fue el primero en arrojarse haciendo una fuerte explosión seguido de Irida quien daba fuertes patadas, Uraraka les quitaba la gravedad y el peliazul los pateaba en la cabeza fuertemente con una patada de hacha que Ronin reconoció perfectamente, era sus movimientos. Ronin. Ahora hasta mis movimientos me roba, voy a matarlo. Yaoyorozu. Concentra tu vista enfrente, pelea después con él. El pecoso corría y envolviendo su puño en sus látigos negros, haciéndolo más grande, daba golpes certeros, usaba el otro látigo para golpear a los de los lados, Todoroki por su lado empelaba a los robots en estacas de hielo y con su fuego los hacía arder, también recibía ayuda de su novia, pues Tsushu se metía dentro de los robots usando su camuflaje y los destruía desde adentro, Agakure usaba su técnica de destello bloqueando los sensores de los robots. Mineta los dejaba pegados y Ohiro daba el golpe de gracia, caminar y les hacía un corto circuito y cuando eran muchos, era ayudado por Hiro quien usando sus hacks, hacía que los robots explotaran, Izuku se mantenía hasta enfrente junto con Todoroki y Yaoyorozu, también se encontraban Irida, Uraraka y Bakugo, pero ellos se limitaban a pelear contra los robots. Y si veían la oportunidad intentaban atacar discretamente al pecoso, estuvieron así hasta que una mano robótica tomó a Yaoyorozu del torso levantándola listo para arrojarla contra el suelo, la chica no podía usar su creación y estaba asustada, un enorme látigo atravesó la articulación de la mano robótica y se fue haciendo más ancho hasta que lo reventó, La mano se abrió y la azabache cayó, pero antes de tocar el suelo, fue detenida por el látigo de su héroe quien la bajó con calma. Ronin. Vista enfrente dirías tú no? Yaoyorozu. ¿Tienes un plan? Ronin. Los de atrás no están peleando, solo Lirian y Evaden los que ya acabamos, hay que dejar de pelear. Yaoyorozu. ¿Qué? Ronin. Si solo nosotros peleamos solo nos cansaremos, los demás tendrán la ventaja en la batalla que venga después, debemos dejar de pelear y atravesar. Yaoyorozu. Somos héroes, no podemos. Ronin. En este caso si, es morir o ganar, bueno, no tan literal pero entiendes el punto, quieres ganar tanto como yo y ellos ganarán si nos portamos como santos, solo perderemos nuestra oportunidad. La chica dudó unos segundos pero se dio cuenta que la lógica del pecoso era válida, disculpándose mentalmente con todos, abrió sus ojos decidida. Yaoyorozu. Vayamos a la victoria. Ronin. Todoroki corre. Todoroki. Si, el bicolor dejó de atacar para empezar a correr más rápido. Yaoyorozu. Él ya sabía de esto. Ronin. Si, pero lo consulté contigo porque no quiero dejarte atrás, somos un equipo. Puedo romper varias reglas, pero escuché unas sabías palabras de una serie. El que rompe las reglas es basura, pero el que abandona a sus compañeros, es peor que basura. Recuerda esa frase por favor. Yaoyorozu sonrió por dentro, y Zuko era todo un sabio. Los tres echaron a correr, Ronin seguía en ese estado bestial, aunque se controlaba un poco mejor, Bakugo por su lado lo veía con coraje. Bakugo. No creas que puedes ir delante de mi, Deku. El rubio se empezó a impulsar con sus explosiones, y Ida al ver esto subió a Uraraka a su espalda y corrió en su dirección. Ida. Abandonarnos así en una pelea no es una actitud de héroe. Ronin. Tampoco lo es copiarse de mis técnicas o lo que hiciste en la UA. Los tres empezaron a correr seguidos de Ida, Bakugo y demás. Yaoyorozu. Nos están alcanzando. Ronin. Enfócate en ti, no en ellos. Todoroki. Cuidado. Todos se detuvieron al ver un acantilado enfrente, de pronto enormes pilares de cemento empezaron a surgir. Present Mic. Cuidado de no caer, ya conocen las reglas, cada pilar es sumamente frágil, si tocas fondo pierdes. Ronin. Entonces realmente son frágiles. Yaoyorozu. ¿Cómo están tan seguro? Ronin. Recuerdo las reglas pasadas, si te caías perdías de forma instantánea, aquí hicieron la aclaración de que si tocamos fondo además de un gran golpe también perderemos. Son hechos para los que no tengan agilidad, Shoji, Shishida, Sato, Koda, etc. Yaoyorozu. ¿Ellos qué? Ronin. Son peso muerto, no son tan ágiles como nosotros. Yaoyorozu. No les digas así, tenemos que advertirles. Ronin. No, ya perdimos tiempo, sé que son inteligentes, no se dejarán perder tan fácil, tienen que ser fuertes y van a ganar así como nosotros. Yaoyorozu. ¿Entonces qué haremos? Ronin. Avanzar, los veré del otro lado. Yaoyorozu. Espera Izuku, ya se fue. El pecoso saltó hacia el otro lado, apenas tocó el suelo, se impulsó de nuevo pero fue gracias a eso que pudo ver como el pilar se desafía. Ronin. Lo sabía, hay que tener cuidado, Bakugo también se impulsó pero él tuvo más problemas, se tenía que mantener en el aire e impulsarse, pronto todos también empezaron a saltar de un lado a otro en los pilares, obviamente hubieron caídos, otros inspirados por lo que sabían avanzar mucho mejor, pero Bakugo tenía un problema y es que al usar grandes explosiones, su tiempo activo empezó a fallar, cada explosión ya le empezaba a doler y no podía descansar. Por otro lado Izuku saltaba con agilidad por encima de todos, incluso estaba adelante de Tsuyu quien tendría la ventaja por su Kirk, el chico había desactivado el One for All y solo usando el Mikiri podía cubrir grandes distancias, Bakugo al ver esto entró en cólera, el rubio odiaba fuertemente a Izuku desde que se enteró que él era el poseedor del poder de All Migat y ese odio fue más grande cuando vio su supuesta traición, pero la gota que derramó el vaso fueron todas las veces que el rubio quien presumía ser el más fuerte de todos. Fue derrotado por el pecoso, Bakugo vio a Yaoyorozu y explotar el pilar donde la chica estaba por caer, si no podía alcanzar en estos momentos a Izuku, se aseguraría de que pierda de una vez por todas. La azabache vio como el pilar caía y con él, su esperanza de ganar, la chica no quería perder, pero no había otra forma, si agarraba otro pilar se caería con ella. Yaoyorozu, ¿en serio? ¿Así quedaré? ¿Perderé de esta forma? Se preguntó a sí misma tristemente mientras recordaba una frase de Izuku, siempre apunta a la cima. Yaoyorozu, perdónenme, papá, mamá, perdón Izuku. Pero casi como si hubiera sido un llamado, el pecoso logró ver a la chica caer, a una velocidad impresionante y aún en su salto, dio una patada al aire internándose entre los pilares, esto le dio la delantera a Bakugo, pero sorprendió a Todoroki. Todoroki, Midoriya, Ronin, voy a salvarla. El pecoso usaba sus látigos para moverse hasta que la vio, la chica estaba por caer, rápidamente el pecoso se enredó en un pilar y lanzó su látigo atrapándola y atrayéndola a él, pero cuando estaba cerca, él la aventó hacia arriba en la dirección correcta, el pecoso sintió como se empezaba a quebrar la estructura, la azabache veía a su héroe. Yaoyorozu, no Izuku, Izuku sálvate. Ronin, el poder del amor, pensó. Espera que. El pecoso la arrojó y entonces desde arriba se vino para abajo, el chico solo respiró. La azabache estaba que echaba chispas contra Bakugo, sabía que era su culpa, ahora el pecoso estaba perdido, suprimió las lágrimas y su mirada cambió a una molesta, aterrizó y tal como lo haría el peliverde, usó el mismo impulso para arrojarse de nuevo. Bakugo por su parte estaba satisfecho, no era un acto heroico lo que había hecho pero se sentía satisfecho, no podían culparlo puesto que supuestamente se tropezó, así que no lo descalificarían, el rubio sonrió pero entonces sintió una corriente de aire, con sus explosiones se mantuvo en el aire para voltear a ver como el pecoso estaba en el aire para su miedo. Present Mic. ¿Pero qué está pasando Dr. Aizawa? El alumno Izuku Mirori ya salió del agujero, primero se arriesgó por la alumna Yaoyorozu y cuando todos creyeron que había perdido, sale de ahí a toda velocidad. La multitud no lo tomó para bien, empezaron a decir que lo descalificaran, que hizo trampa, pero pronto se mostraron imágenes en la pantalla que venían del acantilado. Flashback. El pecoso estaba viendo hacia abajo y hacia arriba. Ronnie. Maldito tramposo, bien, si así es tu juego entonces juguemos, una vez más. One for all, 100%, Cerbero del infierno. El contorno de los ojos del pecoso se volvió de color rojo por el fuego, sus puños y pies fueron envueltos en los látigos negros y esto a su vez en llamas, la mirada cambió volviéndose más bestial y entonces como si un demonio lo poseyera, el pecoso trepó hacia arriba y cuando ya no podía más, se arrojó al otro, donde trepó más hasta que cargando fuerza, dio un poderoso salto levantando una cortina de aire causada por la presión del mismo. Fin del flashback. El pecoso en una pose más animal saltaba de pilar en pilar e incluso más rápido que antes, sus huellas ahora quedaban en el cemento. Yaoyorozu. Lo lograste. Ronnie. Si, pero esto es difícil de mantener. Yaoyorozu. Apaga esa técnica y ya. Ronnie. No es tan como crees, es un proceso lento. El peliverde corría rápidamente, superó a la chica, después a Todoroki, Iida y finalmente a Bakugo con facilidad, Izuku corría en zigzag hasta que solo le faltaba un último salto, el chico dio el salto y aterrizó con facilidad, dejando marcada así con algunas grietas sus huellas, pero el pecoso empezó a retorcerse, después de un rato se puso de pie algo mareado, el chico se tambaleaba un poco pero logró reponerse rápidamente y siguió corriendo después de desactivar su Kirk y su habilidad. Ronnie. Eso fue difícil. El chico avanzó hasta que una montaña de vapor se levantó frente a él. Ronnie. Ahí vamos, ¿cómo no se quedan pobres los del agua? Pronto sus compañeros lo alcanzaron, nadie se movía pues no sabían qué había adentro. Yaoyorozu. ¿Cómo es que no están en bancarrota? Ronnie. Me acabo de preguntar exactamente lo mismo. Cuando ya hubieron un número considerable de alumnos, Present Mic volvió a hablar. Present Mic. Atención niños, más les vale no mojarse los pies. En este reto, los departamentos de heroísmo saben lo que son los daños que hacen los desastres naturales y las situaciones de riesgo que éstas presentan cuando fueron de excursión a la USA, pero ahora la vivirán de primera mano, terremotos, huracanes, incendios, hay de todo ahí adentro, verán poco más allá de sus narices así que váyanse a lo seguro que aunque no son mortales, si son dañinas, alumno que no pueda continuar será descalificado, empiecen. Este es el último reto de esta carrera. Todos estaban dudosos, Bakugo juntó valor y se internó seguido de irida con Uraraka, Yaoyorozu por su parte tragó saliva y respiró. Yaoyorozu. Entremos. Ronnie. Sí. El pecoso entró y de no ser por su instinto depredador, un rayo lo hubiera golpeado, el chico se retiró a tiempo, la electricidad alumbró con intensidad. Ronnie. Es cierto, aquí no puedes ver gran cosa. Yaoyorozu. ¿Izuku? ¿Izuku estás ahí? Ronnie. ¿Momo? Sí, aquí estoy, realmente no se ve nada, ¿ves mis rayos? Preguntó encendiendo su poder. La azabache lo logró ver y se reunió con él, y Zuko apagó su kirok. Yaoyorozu. Eres como un árbol de navidad. Ronnie. También me alegra que estés bien. Yaoyorozu. ¿Pasó algo? Ronnie. Un rayo, apenas entrecayó, no sé cómo lo lograron pero de verdad esto es impresionante. De pronto el cielo del lugar se iluminó por algunos rayos y segundos después empezaron a caer algunas gotas de lluvia. El bicolor había usado su fuego dándose a notar. Todoroki. Ahí estaban, qué bueno que los encontré, no tenemos mucho tiempo, ya encontré a Shoji y Tokoyami, no sé dónde esté Ohiron y Shinso, iré con ellos, veré si puedo ubicar a algunos de los dos, mientras corran. El bicolor se alejó rápidamente pero podían distinguirlo por las llamas. Ronnie. Se convirtió en un faro, el Todoroki ve la jeje. Yaoyorozu. ¿Se te ocurre alguna forma de salir de aquí? Ronnie. Para ser honesto, sí, pero no te apartes de mí. Yaoyorozu. ¿Qué? Pregunto sonrojada. Ronnie. ¿Será como en la batalla de caballería, tú serás mi defensa, yo seré tus ojos? Yaoyorozu. ¿Con problemas podemos ver, es un campo minado, de verdad crees que podemos avanzar? Ronnie. No creo Momo, estoy seguro que sí avanzaremos. Yaoyorozu. Yaoyorozu. Los chicos se pusieron en posición. Soltando su arma. Izuku usó su visión aumentada viendo que fue Uraraka la que había arrojado el escombro. Ronnie molesto levantó el arma con el pie, la cargó y empezó a disparar, no podía soltar a la azabache, la tenía atada con su látigo, el pecoso volteaba el arma y cargaba con el brazo y el torso, era rápido y su puntería era excelente, con solos tres tiros, la castaña estaba fuera de combate. Ronnie. Oye, no me dejes solo, no te cargaré todo el camino. Yaoyorozu. Dijiste que no nos pasaría nada tonto. Ronnie. Bueno perdón. Yaoyorozu. Vamos, corramos. Ronnie. Sujétate de mi espalda. Yaoyorozu. ¿Qué? No, aún puedo avanzar. Ronnie. No soy tonto, Uraraka te lastimó, solo hace falta un último tramo además creo que estamos en primer lugar. Yaoyorozu. ¿Cómo estás tan seguro? Ronnie. Nadie nos ha atacado a excepción de ella, así que estamos hasta atrás o hasta adelante. Yaoyorozu. Cierto, supongo que me puedo aprovechar de ti. El pecoso ató a la chica a su espalda, con su látigo cargó la espada y el escudo y con su banzorol salió corriendo, el chico apenas lograba reaccionar pero el daño lo recibía él, finalmente estaban por alcanzar la meta, no veían nada pero su sentido de pedador lo ayudaba. Present Mick. Ahora, el campeón de la carrera es. La gente estaba emocionada, Snipe veía fijamente el túnel de salida esperando ver a su alumno junto a Irgeshot quien estaba al lado de Ryukyu. Present Mick. Momo Yaoyorozu de la clase A. La chica salió corriendo aunque en su rostro se veía la confusión, volteó a todos lados, la gente empezó a gritar y en cierta mansión la familia Yaoyorozu festejaba a su hija aunque la Yaoyorozu mayor miraba fijamente a la niña, su rostro lo expresaba, ella no esperaba ganar. Present Mick. Seguida del alumno Izuku Midoriya, Shoto Todoroki, Katsuki Bakugo y tenía ida. Los participantes salieron aunque Bakugo se tomaba del estómago con ambas manos, Ronin se puso al lado de la azabache y luego se desplomó, su espalda se veía quemada, tenía polvo y de su cuerpo salían ligeros rayos de electricidad, señal de los ataques que alcanzó a recibir. Izuku pudo haber entrenado demasiado en Tátaros y ser muy fuerte, pero le falta experiencia en combate campal. Midnig por su parte estaba preocupada. Midnig. Midoriya, ¿puedes continuar? El pecoso solo levantó el pulgar y se puso de pie después de unos segundos. Present Mick. Si puede continuar. Midnig. El siguiente reto fue al azar, ya se decidió, y será. Present Mick. Rescate y Sijibo. Grandes edificios salieron en el enorme recinto, se vieron demasiados, de pronto cada uno estalló, había unos donde salía fuego, otros que temblaban, otros donde habían explosiones y otros donde se oían amenazas. Present Mick. Tuvieron clases de sigilo en este segundo año y de rescate en el primero, júntense en equipos y sean héroes, no ganan los que acaben primero sino los que lo hagan bien. El pecoso solo se acercó a todos los edificios, quería ver bien, escoger su elección, no la más fácil, sino la que de verdad pusiera un reto en él, pero aunque pareciera egoísta, el pecoso no quería un reto para su alma. Yaoyorozu. ¿Qué buscas? Ronin. Un puesto de burritos y tú. Yaoyorozu. A un tonto que quiere enmendar sus errores. Ronin. ¿Qué quieres? Yaoyorozu. Ayudarte. Hace tiempo que no trabajamos juntos en una misión, solo entrenamientos. Ronin. Prefiero trabajar solo. Yaoyorozu. Bueno, solo tú y yo. Ronin. Obstinada. Entonces escuchó a una madre pedir ayuda, una risa maniática y una amenaza, volteó y vio una casa pequeña, rodeada de policías, el pecoso solo se acercó y la azabache lo siguió. Yaoyorozu. Encontraste tu caso. Ronin. Oficial. ¿Qué pasa aquí? Oficial robot. Familia secuestrada, esposo, esposa y un hijo, el criminal quiere una suma excesiva, tiene una pandilla adentro. Ronin. ¿Algo más que apuntar? Oficial robot. Familia Kirkles, por eso no se pudieron defender. Ahí fue cuando el pecoso sintió la ira en sus venas, tomó a Yaoyorozu del brazo y con un gesto agradeció al policía. Ronin. Gracias oficial, nos haremos cargo. Oficial robot. Están a cargo héroes. Ronin. Yaoyorozu, necesito una red en ventanas y salidas y granadas de humo para desorientarlos. Yaoyorozu. Quiero ayudar. Ronin. Eso hará, que nadie salga, solo los civiles. Yaoyorozu. Escucha, sé por qué hace esto, esta no es tu familia, ¿no crees que hicieron esto especialmente para ti para que demuestres tu temor? Ronin. ¿Crees que no lo sé? Está bien, escucha, nuevo plan, haz lo que te dije, pero también quita la corriente, yo sacaré a la familia de ahí, son tres personas, en cuanto estén afuera te unirás a mí, pelearemos, no causaremos muchos daños, solo los suficientes como para no tener que pagar. Yaoyorozu. Me gusta ese plan. Ronin. Es lo mejor que tengo. Yaoyorozu. Hagámoslo Ronin. Ambos chocaron sus puños, de un solo salto Ronin aterrizó en el techo. Ronin. Listo ya estoy en posición, oh mira una chimenea. El pecoso le silbó y la chica alzó la mirada, el pecoso contó con los dedos hasta tres, al llegar al último número, la azabache lanzó una granada de humo y la casa se puso a oscuras, adentro se escuchó como algo caía levantando humo y tierra, Ronin salió entre el hombro con los brazos abiertos. Ronin. Ya les cargó el payaso. Los villanos le apuntaron pero antes de poder hacer algo, el chico desapareció y lentamente uno por uno la familia también, pero los hombres tomaron a la mujer y apuntaron a todos lados, al parecer tenían quirks de ataque, no de impulso o fuerza. Villano 1. No me importa quien seas, acabaré con la vida de esta perra si no enciendes la luz. Ronin. Para cuando ataques, la mujer estará a salvo y a lo que matarás será a tu compañero. Villano. Maldito, ¿dónde te encuentras? Ronin. Arriba de ti. El villano alzó la vista para ver como el pecoso se arrojaba hacia él, por instinto soltó a la mujer para dispararle, pero Izuku columpiándose con ayuda de su látigo negro, pateó al gordo villano y usando el impulso, saltó llevándose con él a la mujer, ambos salieron y el chico se encontró a la azabache. Ronin. Ahora sí quiero ayuda. Ya o Yoruzu. Creí que podías con todo solo. Ronin. Sí puedo pero somos un equipo ¿no? La chica sonrió y creó un rifle, el pecoso se levantó y se puso junto a ella sacando sus látigos negros, la pelea no duró mucho, al final los chicos salieron y dieron la orden para que los policías entraran por los villanos, se dirigieron a la última prueba donde se encontraron a sus compañeros, toda la clase a poco después se reunió junto a los demás, aunque Atsume se juntó con Izuku, lo que sorprendió al pecoso. Atsume. Que no te sorprenda que esté aquí. Ronin. No, de hecho me alegra, vas a pelear o solo harás un comercial. Atsume. No tengo sujeto de pruebas, ¿te quieres apuntar? Ronin. Paso. Atsume. Oye, mandaron tu traje al taller para que lo revisara y reparara, ¿saldrás de misión? Ronin. No, bueno, solo lo mostraré un poco pero no es nada importante pero bueno. Atsume. Nada de pero bueno, Izuku, por fuera no tiene grandes daños, pero en la espalda tienes una gran quemadura que logró pasar el forro, eso no debería pasar. Ronin. El ácido de mina. Atsume. Lo fabriqué para que pudiera soportar ácidos de ese tipo, incluso los más corrosivos, ¿qué le hiciste? Ronin. Yo que sé, a lo mejor obtuvo una mejora, todos la tuvieron. Atsume. Puedes morirlo ¿sabes? Ronin. Me gustaría seguir con esta interesante conversación, pero adivina. Por algún motivo la azabache estaba algo rara, su corazón latía fuerte, el ver a Izuku conversar tan tranquilo con Atsume, y que a ella la hiciera un poco de lado la molestaba de alguna forma. Atsume. ¿Qué? Ronin. Shinso. El pelimorado se acercó al chico con tranquilidad. Shinso. ¿Qué pasa? Ronin. A Atsume le interesaría mucho hablar contigo, está muy estresada y yo tengo que ver qué hay enfrente, así que te dejo encargado. Shinso. ¿Espera qué? Ronin. Gracias. Shinso. ¿Gracias? Ronin. De nada. El pecoso tomó a Yaoyorozu y se alejaron lo más posible. Atsume. Es un tonto. Shinso. Bueno, nos tendremos que acostumbrar a ese tonto supongo. Atsume. Sí, ¿con qué departamento de héroes verdad? Shinso. Sí, clase A, de hecho cuando lo sacaron me metieron a mí, le debo mi lugar. Atsume. Ja 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 clase A, con razón ya no te juntas conmigo, ya eres mucho. Shinso. Yo. Si tú fuiste quien me dejó de hablar desde que tú y Eida, lo siento. Atsume. Ya no importa, bueno, supongo que empezaremos de nuevo ¿te parece? Shinso. Je, creo que sí. Ronin. La quiero mucho, pero es molesta cuando se lo propone. Yaoyorozu. Jejeje, sí vi tu rostro. Ronin. Ahora van a anunciar las peleas ¿no? Yaoyorozu. Sí, creo que sí. Ronin. Cierto, ahora son en dos ramas, ¿nerviosa? Yaoyorozu. ¿Por qué? Ronin. Puede tocarte contra Kendo, Tsuyu, Uraraka, Mina, Tokage, Yui, etc., incluso contra Atsume. Yaoyorozu. Solo Kendo significa un reto por sus artes marciales. Ronin. Oye, yo también te enseñé algunos movimientos ¿lo olvidas? Yaoyorozu. Jeje, sí, pero aún así ¿estás seguro que ganaré? Ronin. Bueno, es muy probable. Entonces la chica lo golpeó en la cabeza. Yaoyorozu. No es probable, ganaré, llegaré a la final y seré campeona del festival. Ronin. ¿Apuntas muy alto ¿no crees? Yaoyorozu. Siempre apunta a la cima Izuku. Muchas veces me lo has dicho. Ronin. Jeje, sí, tienes razón. Present Mic. Ok, todos ya están listos, es hora de dar paso al último evento de este festival. A aquellos que no pasaron las pruebas anteriores, recuerden que tenemos retos por lo que no abandonen el estadio por favor. Ronin. Listo, mi parte favorita del día. Present Mic. El último evento, basado en su rendimiento y su propia habilidad. Las batallas fueron escogidas en base de esto, recuerden que también que ahora habrá dos peleas, una en la rama femenil y otra varonil, sin nada más que agregar por el momento, hasta el final de este gran festival, les presento la formación de batallas, que dará inicio a este último y explosivo evento. Los ojos de todos se abrieron y observaron como pelearían, Ronin sonrió al ver a su primer oponente. Izuku Miroriya vs. Neito Monoma. Yaoyorozu solo tragó saliva mientras veía como se formaba el nombre, finalmente la chica lo vio y nerviosa respiró para tratar de relajarse. Momo Yaoyorozu vs. Itsuka Kendo. Bakugo molesto solo refunfuñó, su rival sería el gordito de la clase B, el rubio ni siquiera sabía su nombre como para considerarlo un rival, él quería al pecoso para matarlo como dijo, pero se conformaría con una presa fácil, Todoroki tenía a Awase como rival, e Ida a Kuroyoro. Present Mic. Hora de separarse, chicos y chicas vayan a su lugar, cementos, por favor prepara el campo de batalla. Uraraka se acercó a su novio y lo besó, mientras le pedía que se cuidara, el peliazul dijo lo mismo e hizo la misma acción que la castaña, Tsuyu por su parte compartió un pequeño pero tierno beso con el bicolor. Tsuyu. Cuídate mucho Shoto. Todoroki. Tú también Tsuyu, nos veremos en la victoria. La chica asintió y se fue, Yaoyorozu por su parte se acercó al peliverde. Ronin. Me darás la bendición, jajaja, Yaoyorozu, como si la necesitaras, ni se te ocurra perderme oíste Izuku. Ronin. Fuerte y claro, después de todo aún falta que me invites a comer, Yaoyorozu, no lo olvidarás ¿verdad? Ronin. Ya mejor ve, luego veré que pido. Yaoyorozu. Suerte Izuku. Ronin. Tú también Momo. El chico dirigió su puño hacia la peli negra y esta regresó la acción, ambos chocaron sus puños y se fueron con sus compañeros. Bakugo. Maldito Deku te voy a matar. Ronin. Primero demuestra que puedes hacer algo más que ladrar. Bakugo. Te arrancaré ese maldito orgullo estúpido. Ronin. Preocúpate de que no se te acabe el One For All antes de nuestra pelea o rezarás a Dios que tenga piedad contigo. Pasaron los minutos y entonces Present Mic volvió a hablar. Present Mic. Espero que no se hayan aburrido porque esto va a empezar, los que van a presentarse lucharon por este lugar y todos luchan por ser los ganadores, reciban con un fuerte aplauso. Y respeto a alguien que puede usar los quirks de otros, los adapta y los vuelve suyos, el caballero de la clase B, Neito Monoma. La multitud aclaudió y el rubio apareció, inflando su pecho con demasiado orgullo, se acomodaba el cabello con el aire, el chico se subió a la arena esperando a su retador, Laoyorzu desde las gradas veía el túnel contrario esperando ver al pecoso. Present Mic. Ahora, en el lado contrario tenemos a alguien que da grandes sorpresas, el ejército de un solo hombre, un chico que ha demostrado tener la voluntad de acero soportando todos los infortunios de la vida, alguien cuya forma de pelear es brutal pero sus ganas de hacerlo correcto demuestran que es un buen hombre, el monstruo de la clase A, la bestia de la UA, Izuku Midoriya. El pecoso salió sin su chamarra, pues esta estaba explotada y quemada, tenía una camisa de color negro, algunos jirones de la parte de arriba colgaban de la cintura, caminaba tranquilamente pero la gente empezó a insultarlo, le aventaban cosas, un niño le arrojó un tomate que dio de lleno en su cara, manchando su cabello también pero no le importó, él siguió avanzando, Midnit azotó el látigo. Midnit, respeto por favor, antes de la pelea se les dijo que a cada peleador se le respetara pues se ganó su lugar. Ronin, no tengo ningún problema Midnit, solo quiero decir que si quieren a un monstruo entonces verán uno, esta pelea no durará mucho. La mujer se retiró, Cementos se presentó y se sentó en su lugar, Present Mic entonces se acomodó emocionado. Monoman, ¿listo para perder? Ronin no contestó, incluso parecía aburrido. Monoman, ¿qué te pasa? ¿Es que acaso tienes tanto miedo de pelear contra mí que te quedaste inmóvil? El pecoso siguió sin responder. Monoman, cuando te derrote todos verán que la clase B es más fuerte que la A, ustedes no tienen nada de especial, un montón de idiotas alzados y sobre todo un villano que solo. Ronin, bla bla bla, ¿ya terminaste? Ya vamos a pelear, tengo mejores cosas que hacer. La azabache sonrió por la broma por lo bajo, todos veían molestos al pecoso, Monoman veía fijamente al pecoso, este por su lado juntó puño con palma e hizo una reverencia para luego ponerse en guardia. Ronin, tengamos una buena pelea. Midnit, comiencen. Monoman se lanzó contra Ifuku con furia ante la mirada de todos, la pelea daba por fin inicio. Mientras tanto en otro lugar muy lejos. ¿Ustedes creen que esté listo? Preguntaba una voz. Pienso que sí, solo míralo, aprendió bien, la forma en que los engañó es magnífico, decía otra voz. Entonces algo se escuchó desde algún lugar. All for one. Procede con el plan Tomura Shigaraki. Shigaraki. Si sensei, todos listos, Davi, prepara a los Nombus, iremos una última vez a la UA, y vamos a por nuestro compañero. Midoriya Izuku, vamos a por ti. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, si es así, denle un buen pulgar arriba al video para una siguiente parte. No sé qué más decir, así que, me despido chicos.